Oh, bella chao, bella chao. Matina, son alzato, y otro ator y un vaso. Oh, partidiano, porta mi vida. Oh, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Oh, partidiano, porta mi vida y mi centro de morir. E se yo muojo da partidiano, oh, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. E se yo muojo da partidiano, tu mi debi sepelir, sepeliré la sui montaña. Bella chao, bella chao, bella chao, 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 sepeliré la sui montaña.